Bueno, les cuento, hablemos de, ¿recuerdan ustedes el, bueno, no sé si fue el novio o el amigo que estaba con Alejandro Rubio? Amigo, amigo. Sí, el cirujano Rolando, ¿verdad? Rolando Aguirre fue este cuento que Rolando ha compartido en sus redes sociales que tiene una novia, pero no se trata de Alejandro Rubio, Alejandro Rubio ya quedó en el pasado, tiene otra novia, el cirujano Rolando Salvadoreño, vean por favor la fotografía, es que compartió el cirujano Rolando y el video, porque tenemos video y fotos. Vean. Bueno, vamos a hablar de algo de un tema personal, de que ya me están insistiendo bastante, pues ya todos saben que ya tengo novia otra vez, ya llevo un mes con ella, y me ponen, doctor ponga fotos de ella, queremos conocerla, y con todo respeto les digo, ¿para qué? A veces la gente es bien metida, la gente no colabora, solo critica, jode, chinga, y pues, o sea, y se los digo, lamentablemente, por muchas de mis relaciones anteriores, a veces no es culpa de uno, se mediatizan, y la gente en vez de apoyar, jode y critica. Sí, claro, yo lo sé, es a veces culpa de uno mismo, por querer hacer algo bonito, pero comunicar, si es un grande madre, y uno puede ser fuerte en mi caso, pero a veces, las que terminan sufriendo más son las mujeres, las chicas, porque no aguantan. Creo que tiene razón con lo que dice, a veces las relaciones... Ay, no, pero él se aprovecha de las famosas, y de las mujeres bonitas, y todas las cuestiones. Yo creo que fue estrategia lo de Alejandra Rubio. Fue algo hablado, ¿verdad? Yo creo. Sí, sí. Ahí está, mira lo que pudo, vida solo hay una, buenos días a iniciar la semana, y miramos a una chica al fondo, vestida de rosado. Sí, pero no tenía ninguna ahí, como Alejandra no iba a tener. No, jamás, nunca, igual como de guapa que Alejandra nunca. A menos que él ha hecho bastantes cirugías pláticas famosas de San Salvador, me consta, presentadora de... Aparte que tener una relación él en Salvador y ella acá en Honduras, pues no se puede. ¿Tendría una relación este relámpago? No. ¿Porque le arreglen todo el cuerpo? No. No, por interés no. No, yo creo que fue hablado, ellos por publicidad en las redes sociales se han puesto a hablar. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que...